Ya te dices 10 años, hombre. A veces no crees que haya pasado tan rápido. Te voy a ser muy sincero. Sería muy injusto decir que qué momento tengo especial. La verdad, tengo muchísimos momentos especiales. Si me preguntas así, unos que me acuerdo, pero la verdad me duele decirlo porque tengo muchos. Uno, la inauguración. La primera vez que pisamos la cancha, la primera vez que jugamos en esta muy bonita cancha. Creo que es un momento que me dejó marcado. Y bueno, también el campeonato, los campeonatos que tuvimos aquí. Y no me vas a creer, también un momento muy especial fue la última vez que pisé la cancha. Bueno, que ya sabía que ya no la iba a volver a pisar como jugador. Y creo que esos son esos tres momentos los que más recuerdo. Fíjate, te voy a decir, hubo un momento, nos dijeron, me acuerdo que estábamos entrenando en las otras instalaciones. Y llegaron y nos dijeron que íbamos a entrenar acá en el TSM. Uff, créeme que fue un momento muy especial. Inclusive te decía, ya tenía tanta emoción, ni dormí, te lo doy. Te soy muy sincero por venir a ver este hermoso complejo, este territorio tan espectacular. Y también fue un momento muy, muy especial. No, pues imagínate. Imagínate, me tocó y me han preguntado, me tocó ver todo este proceso. Pero bueno, he estado aquí yo desde, en la institución del 99-2000. Entonces te puedes imaginar todo el cambio que ha tenido este club. Y pues imagínate, veo todo, veo todas las instalaciones, fuerzas básicas, primeras, y todo, todo lo ves. Y dices tú, wow, qué extraordinario. Cómo ha evolucionado el club en todos los sentidos. Sí, nuestra gente siempre merece lo mejor. Esa gente que siempre está apoyando al equipo. Esa gente que es apasionada al equipo. Entonces creo que es una de las cosas que el club se ha preocupado mucho por nuestra afición. Por siempre tenerlos de la mejor manera. Te lo acabo de decir, fue un momento muy especial. Al momento que nos dijeron, este día va a ser la inauguración, va a ser contra este equipo, va a ser la fiesta. Sí, verdaderamente fue una fiesta. Fue grandioso. Creo que recuerdo cada detalle de esa inauguración. ¿Qué te puedo decir? Extraordinario. Bastante. Créeme que ayuda a tener todos juntos, ayuda a todas las áreas, ayuda al crecimiento para todas las áreas. Créeme que esto fue un proyecto muy bien elaborado, muy bien planeado, y me siento muy orgulloso de toda la gente que hizo realidad todo esto. Créeme que esto fue un proyecto muy importante.